El ambiente continuará caluroso con mayor intensidad en horas del mediodía, según los profesionales del Observatorio Ambiental. Las temperaturas serán extremas para este lunes. San Salvador, máximas 31 grados, mínimas 19. Santa Ana, máximas 30 grados, mínimas 18. San Miguel, 39 grados, mínimas 22. Los cielos estarán mayormente despejados durante la mañana, con nubosidad aislada dispersa por la tarde. Y por la noche despejado. Temperaturas siempre cálidas, sobre todo en la zona oriental. Por tal razón, los expertos del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente emiten las siguientes recomendaciones. Aquellas personas que realizan actividades al aire libre, hidratarse mucho. Y aquellas personas que viven en áreas montañosas, evitar la quema de rastrojos, porque a pesar de que los vientos están débiles, pueden desencadenar algún incendio forestal. Aunque se prevé el ingreso de brisa marina en la cadena volcánica, esta solo refrescará el territorio en horas de la noche y madrugada. Meli Daraniva, Telenoticia 21. Telenoticia 2 Telenoticia 21. Telenoticia 21.